¡Soy muy bien! Y el Esbirro Se va con el Thor Re Infernal Saca al rival Defendiendo Muy bien Espero que les guste este video Narrando más o menos Saca el Verdugo Javi Tratando de atacar otra vez los Duendes El Barril Y aquel trata de sacar El Tronco Pero no No hizo daño Sacan el Verdugo El Monta Puercos Y los Esbirros El Gigante Buena batalla Se están dando uno al otro Nadie ni siquiera dejar Los dos tienen daño En las torres Es para cualquiera esta batalla ¡Uh! Sacaron a Chispitas Chispitas del Gigante Los Esbirros Saca la La Reina La Arquera El Verdugo Están dando con todos La Torre Infernal Es la que está deteniendo Todos los ataques De Javi Ocho La Cuenta Regresiva Tiempos Extras A ver quien se la rifa Y quien se lleva esta batalla Javi se va con el ataque No espera Saca dos torres infernales Las van a defender El ataque De Javi No se quiere dejar ganar Treinta Faltan treinta Quien se la va a llevar Quieto lo que pasa ¿Cuándo? Cuando se acaba la batalla Y esa Era la reacción de ellos Me imagino su reacción así Como esa Bueno Vamos a ir con la siguiente batalla Espero que les guste Esta batalla que viene La batalla entre Darims Y Miguel Miguel Algo así Sacan los dragones El Esbirro El Sabueso Esa Varquiria Como se llame A esa reina Como me cae Borda La odio Porque desde lejos Te puede tomar las torres Si no reaccionas A tiempo Y Te tomaron una torre Sacan a Chispitas Los Esbirros El Sabueso Y Es un bueno Los Esqueletos Están tratando De defender Darims El dragón El Sabueso No Esa torre ya está Eliminada Ya no puede hacer nada Aunque se quiera defender No no creo Ah si Se defendió Y Darims Otra vez Saca los Sabuesos Ah Tienes a los tres dragones Ok Ya tumbaron una torre Empate 1-1 Pero se ve muy difícil Muy Pero Muy difícil Que gane Así es como Darims responde En los últimos minutos Y así es la imagen Que queda Del rival Darims Se queda riendo Del rival Espero que les guste este video Si les gustó Denle una manita arriba Suscríbanse al canal Si son nuevos Y nos vemos para la próxima Se despide Su amigo Rey MX Vámonos Forever Forever